hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el júnior y en esta ocasión les vengo presentando este vídeo en el cual vamos a estar revisando no uno sino dos radios striker sr 655 hp estos radios se los preparamos para nuestro amigo miguel 1028 la potra este par de striker sr 655 ambos con su caja de llamadores con cuatro músicas de fondo una barra de led audio rítmica en la parte de abajo podemos encontrar este striker en combinación color rojo la barra de led de la caja de llamadores roja se estableció el color de la pantalla en rojo y aquí podemos encontrar el 1028 el chino en la parte de arriba tenemos el striker de nuestro compa la potra en color azul la barra de led en color azul de esta caja de las nuevas mini cajas de llamadores cuatro músicas de fondo y una barra de led los tenemos montados en la base de uso rudo extendida aquí en esta base hemos puesto los dos radios juntos también podemos poner una caja de llamadores de las más grandes que hacemos junto con el radio bien vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta el radio de nuestro compa la potra esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres y la última música de fondo la número cuatro en el lateral de ambas cajas tenemos el control de volumen para subir y bajar el volumen de la música de fondo este switch controla el modo ruleta de las cuatro músicas de fondo y por último aquí podemos encender o apagar la barra de led tanto en la en la caja del radio azul con la del radio rojo también estos radios son su pantalla podemos establecer la del color que queramos y podemos ver los siete colores con los que cuenta estos strikers y también podemos ponerlo para que estén cambiando el color ahí tenemos abajo también vamos a ponerlo en loop para que estén cambiando los colores de la pantalla vamos a escuchar también a los dos radios le pusimos los tonos al estilo de la bc200 originalmente estos radios solamente tienen cinco solamente tienen cinco roger bip en esta ocasión en estos dos tenemos ocho roger bip al estilo bc200 cómo ponerlo roger bip aquí lo aquí en el control donde dice rb y prg que es programar o programación si lo ponemos en el lado de roger bip ahí automáticamente ya tenemos el roger bip encendido y en la pantalla va a aparecer pero si queremos cambiar entre uno de los ocho llamadores ponemos en donde es programación nos aparece en la pantalla número uno scan nosotros queremos roger bip damos la vuelta al selector de canales y aquí ya nos cambió a roger bip presionamos la tecla función y nos sale una lista que aquí dice que es el roger bip número siete aquí podemos cambiarle con la perilla de canal si nos fijamos no cambia el canal pero cambia el número del roger bip es el roger bip número uno número dos número tres el número cuatro número cinco seis siete y ocho vamos a escuchar el roger bip número uno ya lo tenemos seleccionado simplemente pasamos el botón a donde dice roger bip y ahora sí ahí tenemos el primer roger bip lo vamos a cambiar como dijimos al número dos función y cambiamos el roger bip número dos ahí está regresamos el botón la bc 200 número dos y otra vez cambiamos el roger bip al número tres programación roger bip función y el número cuatro regresamos a roger bip vamos a establecer un solo color color azul y por acá abajo el color rojo ahí lo tenemos y cambiamos nuevamente al roger bip ahí lo tenemos función y cambiamos al número cinco lo regresamos nuevamente programación número dos roger bip seleccionamos el número seis programación número dos roger bip tecla función el número siete programación número dos función y este es el octavo tono al estilo bc 200 para apagarlo simplemente ponemos el botón en medio y tenemos completamente apagado el roger bip estos dos radios striker sr 655 hp van a andar haciendo ruido en la parte de tepa titlan jalisco un saludo cordial hasta tepa yo soy el junior de mister x nos vemos la próxima y los 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 los